La palabra es la señora Diputada por la Provincia de Buenos Aires, Laura Alonso. Gracias, señor Presidente. Bueno, dadas las horas que llevamos debatiendo y escuchando las distintas posiciones y de que mucho o casi todo ha sido dicho, voy a intentar sintetizar. Lo primero que quiero decir es que es claro y evidente que estamos frente a un momento histórico, que estamos discutiendo estructuras muy arraigadas en nuestra sociedad y que este carácter histórico de la sesión que estamos viviendo creo que se afinca en dos cuestiones que para mí son fundamentales. La primera es que estamos frente a un hito, un punto al que se llega por la lucha histórica, sostenida y consecuente de décadas del movimiento de mujeres. Si hoy estamos acá discutiendo este proyecto es por la valentía y la irreverencia de miles de mujeres que desafiando el status quo de su época levantaron la voz, militaron, se movilizaron y se animaron a avanzar en conquistas de una serie de derechos hasta lograr que este tema, el aborto, ingresara en la agenda pública. Pero a su vez, Presidente, estamos frente a un momento histórico porque estamos frente a un punto de inflexión de este Congreso, de esta institución de la democracia. Es fundamental para el funcionamiento de la democracia que las instituciones escuchen y tomen las demandas de quienes expresan los distintos colectivos de la ciudadanía para canalizarlo justamente a través nuestro, a través de sus representantes. A lo largo del extenso debate que atravesamos en los últimos meses, no solo escuchamos infinidad de posiciones, matices, y pudimos comprender las múltiples dimensiones e implicancias del aborto. También pudimos caracterizar los contornos del fenómeno social. Y digo contorno porque la situación de clandestinidad no permite contar con cifras certeras. No obstante esta situación, señor Presidente, sabemos que el aborto existe. ¿Estamos a favor o en contra? Sea una opción o no para cualquiera de los que estamos aquí sentados hoy y ahora. En nuestro país el aborto es una realidad para más de medio millón de mujeres al año. Entonces la primera cuestión a despejar en este debate no es aborto sí o aborto no. Repito, el aborto ya existe. Y conocemos de modo aproximado, dado su clandestinidad, cuál es su magnitud social. También, señor Presidente, vimos y nos informamos sobre cómo se resuelve esta cuestión en otras partes del mundo. Las sociedades con mayor índice de desarrollo humano, consideradas las más avanzadas y cuyos estados son modernos, el aborto es legal. Pero arribamos a otra conclusión, señor Presidente, a lo largo de estos meses de debate, quizás la más dolorosa, y es que existe una asimetría enorme entre ricas y pobres. Existe una cuestión de clase definitiva entre quienes acceden en condiciones de clandestinidad a una práctica segura y sin riesgos para sus vidas y quienes la arriesgan, la ponen en peligro y finalmente mueren. Ahora bien, señor Presidente, toda esta información que obtuvimos en estos meses de escucha y de debate no constituye sólo un proceso formativo e individual de los 257 diputados y diputadas que estamos hoy aquí y que formamos parte de esta Cámara. Es esta institución de la democracia la que cuenta con este bagaje de información. Es esta institución de la democracia la que sabe que el aborto existe y que las condiciones en las que sucede conduce a miles de mujeres a realizarlo en condiciones indignas, arriesgando sus vidas. Es aquí, en este Congreso, donde nos debemos dar la tarea de dar respuesta a los múltiples fenómenos y problemáticas que nos atraviesan como sociedad. Es aquí donde ingresó y se instaló el tema. Y entonces me pregunto y le pregunto a todos mis colegas, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Vamos a seguir abandonando la clandestinidad? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? ¿Por qué no proponernos reformular el contrato social vigente para tomar el tema, visibilizarlo y construir una herramienta que nos permita dar respuesta a cientos de miles de mujeres que nos lo están reclamando? Señor Presidente, quienes queremos la aprobación de este proyecto, estamos ni más ni menos que apelando a la posibilidad de legislar para ampliar los derechos de las mujeres. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con autonomía y libertad. Mire, escuché como argumento en contra de este proyecto que la legalidad promueve. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Si este proyecto se convierte en ley, ninguna mujer va a estar obligada a hacer lo que no quiera, lo que no desee o lo que sea contrario a sus más íntimas convicciones. Lo que sí busca promover este proyecto son dos cosas. Es dar un paso de madurez política y social, reconociendo la existencia de un hecho innegable con el que se cuentan claras evidencias. Lo otro que promueve es la posibilidad de que nuestro Estado laico pueda contar con más y mejores herramientas para construir mayor igualdad de género, mayor igualdad social y mejores políticas de salud pública. Señor Presidente, esta iniciativa es habilitante del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, de ningún modo obliga. Cuando una discusión de esta índole llega a este recinto, evidentemente no está solamente en juego el resultado final de la votación. Está en juego la calidad de nuestra democracia, de nuestro sistema político y de esta institución. Si la sociedad nos pone frente a la posibilidad de legislar para resguardar y cuidar por un lado o avalar la clandestinidad por el otro, es inadmisible que esta Cámara elija seguir avalando la clandestinidad, señor Presidente. Para concluir, por las mujeres que estamos luchando para avanzar, por las que ya no están porque se les fue la vida y por las generaciones que vendrán, pedimos que el aborto sea legal ya. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.